Hola gente, ¿cómo va eso? Yo aquí disfrutando de mis vacaciones desde Grecia Sí, como mucha gente votó en la encuesta, dije dónde estoy, adivinaron muy correctamente Estoy en Grecia, y bueno, y hoy les quiero mostrar un poco de mi día a día Les quiero mostrar un poco de esta linda ciudad, esta linda isla, Heraklion Vamos a ir al centro, los quiero llevar de paseo, mostrar un poco las calles Y nada, les quiero mostrar porque es gracias a vos que estoy aquí Gracias a YouTube que paga muy bien por estos videos, y puedo viajar por todo el mundo Así que bueno, empecemos por la habitación, esta es la entrada La verdad que muy bien, muy confortable todo Acá hay como una caja fuerte Bastante grande, bastante fácil de setear Sí, bastante grande, acá puedo poner todo mi dinero, viste, todo lo que gano en YouTube La cama doble, bastante espaciosa, tenemos dos dormitorios Una para Mónica y yo, y otra para mis hijos que están en la otra habitación Ah, bastante bien, bastante espacioso También aquí me voy a mostrarles el minibar Ah, minibar, bueno, una heladera Una heladera, como quieran llamarlo Les mostraré un poco el balcón Oh, se siente, se siente El viento, el calor Acá estamos al lado de una pizzería, supuestamente la mejor pizzería de toda esta isla Heraklion Es una avenida bastante transitada, creo yo Y llega fácilmente, en 5 o 10 minutos estamos en el centro Allá al fondo está el mar Se puede ver un poquito La verdad que me encanta sentir esta brisa, este calor mediterráneo, el verano Tenemos aire acondicionado en la habitación Porque mucho calor por la noche, si no, no puedes dormir Así que por lo general, creo que hay muchos lugares para ver Muchos restaurantes, muy buena comida Pero ayer tuvimos un poco de mala suerte con un restaurante Que les quiero contar luego Creo que probé carne de caballo No, no sé, la verdad que no sé Pero te quiero preguntar luego, te voy a preguntar Si has tenido alguna experiencia parecida como la que he tenido yo ayer Bueno, después te lo cuento Bueno, les quiero mostrar un poquito la vista del hotel Tenemos el swimming pool Les quiero mostrar las escaleras de mármol Escaleras que a Mónica le gustan mucho Un tipo así, serpentín O caracol A ver, por ese que noiese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y delicioso Bueno, inmediatamente saliendo del hotel se siente el calor A todo furor Se ven motos y scooters por todos lados Vamos a cruzar Tranquilo Tranquilo Estos kioscos Se ven mucho La verdad que me gusta Esto está abierto como hasta la medianoche Vamos caminando al centro La verdad que me encanta Me encanta sentir este calor Esta sensación De que estoy en verano Y me hace recordar también mucho No sé La Argentina El desorden O algunos países de Latinoamérica Vamos a ver Vamos a esperar que Cambie a verde Se decía que me gusta Un poco el desorden El calor Me hace recordar también A Perú Donde es un país donde viví O Que se yo Paraguay Chile Que estuve de turismo Pero Argentina Pero Argentina definitivamente O cualquier país del Mediterráneo Viste Estamos en 29 grados O algo así Pero la verdad que la sensación es como 35 Se da por la humedad Lo bueno es que Se siente el viento La brisa Y eso ayuda un poco A controlar el calor Y por acá Se llega Derechito Al centro Les quiero mostrar El principal High Street De Heraklom Llegaremos en No sé Diez minutos Cada sombra que paso Es como Un Refreshment En verde Verde por aquí Verde por allá En rojo Con cuidadito Mirando a la derecha No a la izquierda Creo que me voy por la sombra Che Porque El calor Ufff El calor mata Por aquí está más fresquito Por aquí está más fresquito Por aquí está más fresquito Estamos en un parque Estamos en un parque Que rodea La city center Digamos Y la gente viene mucho aquí a esconderse del sol supongo Estoy muy emocionante Como estamos llegando al centro Este es como una plaza principal Hay muchos autobuses de turismo Creo que la gente empieza acá a hacer turismo El otro día vi un grupo de gente de Estados Unidos Todos se bajaron aquí y fueron caminando hacia el centro Acá hay una estatua El Ferios Venizelos Después buscaremos quién es Debe ser una persona muy importante Supongo Y podemos ver aquí un poco el mar Los cruiseros por allá El Harbour La Marina Y todo esto es de estilo veneciano Hubo una época que La gente Venetian Time le llaman acá Acá tenés la parada de taxis y de autobuses Es un lugar Estratégico Acá podés ver los precios Nosos Acerca de 10 euros Al aeropuerto 10 euros Ahí tenés las playas Chania Es un lugar muy lindo 181 euros Creo que es mejor rentar un auto También podés tomar el autobús También podés tomar el autobús Anosos Te cuesta 2 euros con 50 euros por adulto Bueno, si tenés un grupo Te conviene el taxi 10 euros O si no, bueno El autobús es más o menos No sé yo, 10 minutos más Bueno, vamos por acá Acá hay una High Street Que te lleva directo A los 4 Leones Una fuente Fuente turística Aquí Bueno, este High Street Bastante Transitado siempre A pesar de que son las 10 y media de la mañana Ya tenemos gente, turistas Y acá están todos los shows Sara, Swarovski Podés comprar Super Nears Y todo lo que hay turístico, viste Bueno, ya puedo ver los Leones La famosa fuente veneciana Vamos en el reloj Son... 12 menos cuarto Ah, pensé que era... Ok Nos adelantamos una hora Y acá está... La fotito Tiene que sacar la fotito aquí Tic 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 Bueno, esto se llama... Morosini La fuente de Morosini 1629 Wow Fue construida En esa época En esa época De Nisian Period En la época veneciana Como te estaba contando Imaginate 1629 Creo que los países de Latinoamérica Todavía estábamos... No, en ningún país existía Imaginate Estaban estos años atrás Bueno, y esta calle Es la... Una calle Bastante transitada 25 de Agosto Se llama 25 de Agosto Y esta calle Vos vas derechito Y llegarás al mar Bueno, y mientras caminamos Hacia el mar Te cuento una historia Lo que pasó ayer O te quería preguntar algo Acerca de Si cuando vas a un restaurante O algo así Vos siempre chequeás los... Los reviews ¿Cómo se dice? Oh my God Eh... Vos cuando vas a un lugar de turismo A una ciudad, que se yo Como... Crete Al lugar que querés ir Chequeás las recomendaciones Bueno, yo te cuento que Mónica, por ejemplo Ella siempre Chequea las recomendaciones De restaurar donde quiere ir Y bueno, y... Luego vemos Si realmente queremos ir a ese lugar, ¿no? Bueno, la cosa es que Porque... Ayer... Estuvimos... Bueno... Paseando, viste Estuvimos por el centro, viste Yo... Y... Llegó... El momento de ir a... A un restaurante Pero en esta ocasión No... Tuvimos que elegir Un lugar random, viste Cualquier lugar Al paso Sin chequear antes Porque... Los primeros días, sí Estuvimos en restaurantes Donde... Mónica chequeaba la recomendación El review Bueno, y la verdad que nos gustó Nos gustaba mucho Todo lo que... Los restaurantes que fuimos Pero ayer... Fuimos a este restaurant Que les voy a mostrar luego Cerca al mar Estuvimos cerca al mar Bueno, nosotros... Había una persona que llamaba a la gente O... Te invitaba a entrar Bueno, elegimos ese restaurant Había carne Había pescado Porque Mónica come pescado Había lo que mis hijos querían comer, viste Entonces... Entramos Pero antes de eso Te quiero preguntar Si vos chequeas Los reviews Siempre cuando vas a un restaurante O no Nosotros... Casi siempre Esta ocasión no lo chequeamos, ok? Responde en los comentarios Que haces vos La cosa es que... Entramos Primero... Yo ordené... Steak O viste... Churrasco Carne Un bife Mónica ordenó... Unos mariscos Mi hijo ordenó... Mi hijo ordenó cordero O lamp Mi otro hijo ordenó... Un... Un... Fish cat O... O algo así Bueno... La cosa es que... Estuvimos... Primeramente... Llegamos... Nos sentamos... Bueno... El señor nos invitó, viste... Entrábamos... Y... Estuvimos esperando... No sé... Veinte minutos... Porque alguien nos atienda... Y... No estaba ocupado... No es que... Estaba muy... Muy lleno el lugar... Y... Esperamos tanto... A punto de que... Ya... Nos paramos... Y un poco más... Y nos íbamos... Y... Uno de los chabones, viste... Uno de los señores apareció... Y me dijo... No, no... Acá... Acá llegué... Que eran dos... Creo que uno era... No tan... No tenía mucha experiencia... Y el otro... Y el otro sí... Era... Se notaba, viste... La diferencia... Bueno... La cosa es que... Bueno... Hasta en ese momento... Bueno... Paramos... Paramos... Ordenábamos... Todo... Que se yo... Bueno... Entonces... El servicio... Fue un poco pésimo... Al principio... Y luego... Bueno... La cosa es que... Llegó mi carne... Mi steak... Y... Lo probé... Viste... Lo estuve comiendo... Y... Y no me parecía carne... No sé... Viste... La carne... Un churrasco... Un steak... Todo el mundo ha probado eso siempre... Creo, ¿no? Mucha gente ha probado... Y sabe cómo... Eh... Es el gusto... Una carne... Una buena carne, ¿no? Cuando probé esta carne... La verdad que no... No me gustó nada... Y... Era una carne blanca... Viste... Una carne... Parecía más... Cerdo... Que... Que... Un churrasco... Una carne vacuna... Y yo te quiero preguntar... Si... Alguna vez te ha pasado eso... Si que vos pediste carne... Y no era la... O churrasco... O steak... Y no era lo que vos esperabas... Para mí... Ciertamente no era lo que yo esperaba... Pero bueno... Eh... El chabón... El mesero... Viste... El waiter vino y dijo... Che, ¿todo bien? No... Yo dije... No... La verdad que no... Mi esposa no... Ninguno estaba contento... Y yo traté de explicarle... La carne... Me parecía carne... Eh... Y el chabón me decía... No... Porque es una carne... De... De... De vaca... De ternera... Viste... Carne de ternero de ternera... Y es por eso que es así... Blanca... Si alguno es experto en carne... Y en todo eso... Me puede explicar un poquito... Yo estuve leyendo... Algo... De que si es carne... Puede ser que sea blanca... Pero normalmente es roja... ¿Ve? Normalmente es roja... Se notan las venas... Se nota el gusto... Pero no sé... Contame a la gente experta... En carne... Bueno... Mientras ya estamos... Llegando al mar... Allá abajo... Puede ver el mar... Y mientras te sigo mostrando... Y te sigo contando más... Entonces... El waiter... El chabón vino... Y... En forma de cortesía... Disculparse... Bueno... Nos trajo... Helados... Eh... Un poco de alcohol... Eh... Postres... Que se yo... Para... Un poco compensar... Porque... La verdad que no estuvimos muy felices... En este restaurante... Pero al final... Bueno... Eh... Creo que... El waiter... Se dio cuenta... Eh... Al final... Todo bien... No hay ningún drama... Me encanta el desorden... Jajaja... Allá está... El fuerte... Veneciano... Acá se pueden ver lugares... El resto... De la época veneciana... En este trencito... Que te lleva también... Si querés... Creo que... Cuesta algo de 20 euros... Por persona... Ciertamente... El autobús... Y para acá... Viste... Los... Bus... Autobuses turísticos... Te llevan... Por 20 euros... Podés subir... Y bajarte... Todo lo que quieras... Bueno... Acá está la calle... Que estuvimos... El 25 de agosto... Bueno... Vamos a unirnos... Al CAOS... Acá ya no... Eso cuesta... 11 euros... 1 euro más... El viento... Super fuerte... La zona... Super fuerte... La zona... Un poquito... Un poquito... Not in a good mood... Se siente el aire... Fresco... Oh... Eso ayuda... Se me dice... ¿Ve el desorden o no? Se escucha el desorden... La gente... Tocando la bocina... El tráfico... La gente... Discutiendo... O no discutiendo... No sé... Ya... Hablando algo... ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se siente el ambiente? Se siente que estás en un país mediterráneo... ¿Eh? Bueno... Aquí disfrutando mi... Juguito de naranja... Pensando... La suerte que tengo... Salud... Gracias a la gente de YouTube... Que siempre apoya... Gracias a vos... Estoy aquí de vacaciones... En Grecia... Gracias, che... Oh... Amiguito... ¿Cómo andá mi amiguito? He visto muchos gatos y perros... En las calles... Y hay un paralelo entre... Un gato... Un perro nacido en... Noruega... O en el Reino Unido... O en Grecia... Bueno... Vamos caminando un poquito más... El Fuerte Veneciano... La música que alegra el corazón... La música siempre alegra el alma... ¿Verdad? Y aquí... Llegamos al mar... José y Don... Sigue... En Bad Moods... A volar todos... Como decía Gustavo Celati... Bueno gente... Espero que les haya gustado el video... Desde aquí... Este hermoso lugar... Esta hermosa isla... Heraclón... Y nada... Será hasta el próximo video... ¿Si? Bueno... Nos vemos pronto gente... Nos vemos desde... Edimburgo... Otra belleza... De ciudad... No con el mejor clima... Pero bueno... Nos vemos desde allá gente... Es bueno disfrutar... Por lo menos... Una vez al año... Del calor... A pleno... ¿Verdad? Vitamina D... Es lo que necesitamos... Bueno... Para terminar... El restaurante que les estaba hablando... Queda allá... Ven... Allá en esa esquina... Después le diré el nombre... O no... Pero bueno... Yo creo que tal vez... Fue mala suerte... No lo sé... Yo no lo recomendaría... No creo que vuelva... Así que... Bueno... Como huele... En ningún momento... Espées...